Hola amigos, bien, en esta oportunidad me han pedido hacer un video de cómo ocultar o eliminar esta partecita que dice enviar a una dirección diferente. Bien, sucede que cuando el cliente pone sus productos en el carrito y luego se va a finalizar la compra, pues aquí tiene los detalles para la facturación y llena aquí estos datos que le piden en la página del checkout. Pero hay una parte aquí donde dice enviar a una dirección diferente que si la marcamos, pues aquí el cliente puede enviar a una dirección diferente. Sin embargo, hay veces en que no se desea tener esta parte en la página. Sí, entonces, inclusive el cliente puede confundirse aquí, ¿verdad? Entonces, solamente debemos ocultarlo de alguna manera y quedarnos nada más con la primera parte de los detalles de facturación y envío. Bien, de tal manera que el cliente pueda realizar su pedido de una manera más cómoda. Bien, ¿cómo hacemos eso? Vámonos entonces a nuestro escritorio en WordPress. Vámonos a WooCommerce, Ajustes. Luego, estando aquí en Ajustes, vámonos aquí a la pestaña Envío. Sí. Luego aquí en esa pestaña Envío, vamos a buscar esta otra pestaña que dice Opciones de Envío. Bien. Fíjense aquí, dice Destino del Envío. Aquí por defecto está marcado aquí por defecto la dirección de envío del cliente. Entonces, vamos a marcarle aquí donde dice Forzar el envío a la dirección de facturación del cliente. Y vamos a darle clic a Guardar los cambios. Bien, entonces, vámonos nuevamente a nuestra página de finalizar la compra. Vamos a refrescar. Y bien, ahora, pues ya no tenemos ya la parte donde dice Enviar a una dirección diferente, ¿verdad? Bien, de esa manera podemos ocultar esa parte. Y solamente tenemos aquí la opción de facturación y envío. Solamente para que el cliente ponga por una sola vez sus datos hacia donde se le enviará sus productos. Muy bien, espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.